El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió el jueves 25 de marzo la clausura del año jubilar de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Valencia, conceído por la Santa Sede en noviembre de 2019, tras su declaración como Basílica Menor, e hizo un llamamiento a abrirnos al corazón de Cristo y a no tener miedo, porque estamos viviendo momentos de pandemia, pero también de esperanza en el amor de Dios que no tiene límites. En la Eucaristía, que fue concelebrada por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Javier Salinas y varios sacerdotes, el arzobispo aseguró en su homilía que en la consagración al Sagrado Corazón de Jesús vemos un don que Dios concede a la diócesis y que este año jubilar ha sido un año de gracia y de misericordia. Precisamente coincidiendo con la solemnidad de la encarnación y las lecturas del día, el arzobispo recordó que en la encarnación del Hijo de Dios empezó todo. Dios entró en la historia de la humanidad y por la encarnación hemos podido acceder al amor de Dios. El año jubilar se iba a desarrollar hasta noviembre de 2020, pero fue prorrogado hasta el 25 de marzo de 2021, solemnidad de la encarnación del Señor, a petición del Cardenal Cañizares debido a la interrupción durante el estado de alarma con motivo de la pandemia. Durante la celebración, en la que también tuvo lugar la consagración solemne al Sagrado Corazón, se entonaron las letanías en Gregoriano y la misa de clausura finalizó con el canto de un antífona mariana medieval del siglo XIV llamada Estela Celli, recuperada a raíz de la pandemia del COVID-19 que fue compuesta en la Edad Media en latín para invocar a la Virgen y ahuyentar la peste que asolaba Europa. La Virgen y ahuyentar la peste que asolaba Europa.